Se dio el banderazo de inicio para el operativo Salvavidas Verano 2016 que implementa el sector naval. En el marco del banderazo inicial, el contraalmirante y comandante del sector naval, Eliseo Caballero Rosas, dio más detalles de cuántos elementos conforman este operativo. Sí, mire, en esta temporada, que se considera una temporada alta, donde hay mucho turista aquí en la isla y en el continente, aquí enfrente, normalmente se inicia una operación en la Secretaría de Marina Armada de México, en este caso específico, en el sector naval de Cozumel. Es una operación cuya finalidad es salvaguardar la vida humana en la mar, y se llama Operación Salvavidas Verano 2016. En este momento, por parte del sector naval de Cozumel, tenemos empeñados en este operativo 45 elementos, entre oficiales, clases y marinería, que le van a dar seguridad y protección a los turistas, en dos playas de aquí de la isla y en tres playas de aquí del continente. Los grupos, como ustedes lo pudieron ver, están integrados por cinco diferentes elementos. Dijo que se enfocarán en cuestiones de rescate y búsqueda en el mar, así como posibles personas ahogadas que se puedan encontrar en las costas, para lo que señaló que se cuenta con personal altamente capacitado. Hay elementos que son nadadores de rescate, están calificados, están especialmente entrenados para llevar a cabo un rescate de una persona que se está ahogando. Ese personal pertenece a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate y Vigilancia Marítima de aquí del sector naval de Cozumel. Están integrados esos grupos también por un elemento de policía naval, cuya misión va a ser darle la seguridad al turista. Un elemento de sanidad naval para prestar los primeros auxilios y de ahí poder canalizar a la persona en caso de emergencia a alguna de las clínicas de aquí del sector naval de Cozumel o en su defecto a alguna de las clínicas de acá del continente dependiendo de donde ocurra el incidente. También existe dentro del grupo un elemento de trabajo submarino, que es un buzo. Un buzo, algunos son de aquí del sector y otros son de la Estación Naval de Búsqueda y Rescate. Al final dijo que también está dentro de su jurisdicción el estar vigilando algunas costas de Tulum y Solidaridad como parte de los trabajos de esta operación. Fuera del, o sea, hay playas fuera del municipio de aquí de Cozumel, pero que están dentro de la jurisdicción de la quinta región naval y que yo tengo bajo mi cuidado. Las playas son la de, una playa de Tulum que es la de pescadores, la de mamitas y de piñatas de aquí de Playa del Carmen. Aunque el sector naval esté aquí en el sector, aquí en la isla de Cozumel, también parte de la jurisdicción de este sector naval está del lado del continente. Sí, en el caso de Cozumel, las playas que vemos donde acude mucho turista, inclusive algunos hasta surfean ahí, son las del lado oriente. Esas playas son, como les había dicho, la de Chenrío y San Martín, que son las que más afluencia turística tienen. Eso no quiere decir que en un momento determinado, en una playa, o de este lado que esté ocurriendo algo, no lo vayamos a atender. Inmediatamente en cuanto recibamos la llamada de auxilio vamos a proceder. Afortunadamente para ello contamos con dos embarcaciones tipo Defender. Una de ellas acaba de hacer un simulacro que ustedes vieron. Y bueno, ese es el procedimiento a seguir. Se recibe el reporte, inmediatamente la embarcación zarpa con su personal, acuden al lugar del incidente y se procede a rescatar a las personas. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.